En Bolivia, todas las televisoras estarán obligadas a transmitir de forma gratuita una señal digital de alta calidad, en imagen y sonido. A este servicio se le ha denominado Televisión Digital Abierta, representada por sus siglas TDA. Actualmente se emite una señal analógica que posteriormente tendrá que ser desplazada para dar paso a la difusión de señales digitales. Por lo tanto, la Televisión Digital Abierta consiste en la difusión de señales de TV con tecnología digital sin necesidad de cables o satélites. Para sintonizar la señal TDA debes contar con una antena y un televisor digital compatible con el estándar ISDB TV. Además, disfrutarás de nuestra programación en tu dispositivo móvil o portátil que cuente con el sintonizador correspondiente. Entonces, Jan Digital Abierta para todos, los programas que más te gustan como nunca antes los habías visto.